Gracias, hoy es un día especial para nosotros porque todos sabemos que se conmemora y nosotros decidimos darle otro sentido, decidimos transmutar y celebrar porque gracias a la lucha de muchos hombres el Estado de Derecho ha triunfado sobre el horror ha triunfado sobre la barbarie y sobre la violencia criminal. En síntesis, nosotros celebramos el día de hoy, celebramos la vida sobre la muerte. También celebramos, como dijo Juan, un año, un año de trabajo fecundo en el barrio, un año desarrollando vínculos más solidarios con los vecinos, tratando de lograr un alcalismo más participativo y representativo en pos de articular mejores políticas y programas y acciones de gobierno. Y, consecuentemente, está la apertura del Manzi, que es un espacio donde se conjugará lo artístico, lo cultural y lo político. Y, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no es así? Porque yo creo que la historia nos enseñó que cuando un sector se convierte en dominante le impone naturalmente las ideas al resto de la sociedad. Y el control del poder que viene de un control de los medios de comunicación, de las editoriales, de las opiniones, de los trabajos académicos, de los premios, la fama, los personajes que apoyan esa ley. Y, consecuentemente, el silencio para quienes las impugnan. En la Argentina, en el siglo pasado, estas ideas fueron funcionales a un modelo agroexportador, fueron funcionales a una economía dependiente, fueron funcionales a una cultura pasatista y extranjerizante, a una literatura de pasión. Pero, bueno, en la contracara de todo esto, la proscripción, la proscripción horrorosa de quienes impugnaban y luchaban. Y entre ellos, Manzi. Manzi, ¿qué podemos decir? Nació poeta y tuvo una capacidad monstruosa y envidiable de expresar el sentimiento popular. Y, bueno, articuló y expresó, manifestó e impregnó con sus ideas todas sus producciones artísticas, en el campo de la canción, en el ámbito periodístico, en el cinematográfico. Y, bueno, pero ¿quién fue Manzi en lo político? Manzi tuvo la fortuna de conocer al político de Ligoya, de muy joven, y gracias a un tío que era custodio de Ligoya, y las conversaciones que tuvo con el peludo no lo decepcionan, el peludo no lo decepciona. Y, bueno, fue un defensor de la reforma universitaria que, con el golpe, conoció la cárcel, conoció la proscripción y la informunicación, conoció la expulsión de la universidad, conoció la expulsión de sus cátedras en los colegios San Miento y Moriano. Y fue un defensor del grigoyenismo, fue un defensor de lo nacional, de lo popular, fue un defensor revolucionario y fue un defensor entreimperialista. Y estos son los valores, y estos son los valores porque él también en lo político fue una lucha contra la claudicación ética, partidaria de esa fecha de Juan, y, bueno, su respuesta fue el forro. Forro, como Caureche, Pantone, de Lepiane, Gabriel del Mazo y tantos otros. Pero, bueno, esto ocurrió hace 60 años y esa fue una respuesta transformadora, innovadora, creativa. ¿Y hoy cómo estamos nosotros? Hoy me parece que, bueno, estamos saliendo de una larga noche y me parece que tenemos que dar cumplimiento a lo que dijo el último mandato de Ligoyen, que tenemos que empezar de vuelta. Eso está muy bien. Y empezar de vuelta, teniendo en cuenta y ser serio, honesto, porque ahí, Manzi decía que había dos maneras de hacer política. Una manera por la lógica deportiva del fútbol, donde todo quedaba bien, donde lo que importaba era la tabla, las posiciones, y donde no importaba, hasta se podía comprar un jugador del equipo de frente. La otra manera era una inclinación profunda y altruista. De una manera... En fin, yo creo que Manzi decía que aquellos que quieran presidir la historia de los argentinos, que se olviden de hacer los números en el papel de los cálculos, que se crean en el mismo fuertes las impresiones y las palpitaciones del alma del pueblo. Y, bueno, este radicalismo, este partido, no es un partido más. Esto... Es un mandato patriótico el radicalismo. Es un movimiento nacional histórico. Es una fuerza que viene desde los orígenes de nuestra patria y trata de darle constitucionalidad a la independencia al radicalismo. Es una fuerza moral. Es una... que trata de darle base firme, sólida en lo político, en lo espiritual, para el cumplimiento de su destino. Yo creo que no puede ser considerado quien conciba de esta manera el radicalismo, no puede considerarse al partido como un partido común, un partido de centro, de derecha o de izquierda, según la oportunidad. Yo creo que nos falta mucho todavía, que tenemos que reencauzar las energías para retomar ese destino que tiene que ser reparador y revolucionario. Me parece que tiene que encauzarse en el sentido de dirigirse hacia la justicia social y también restaurar el destino que tiene en cuanto al histórico a la nacionalidad, que siempre ha sido un poco como desviado por las oligantías antinacionales y antipopulares. Hay que resignificar, me parece, al radicalismo. Y hay que radicalizarlo. Manzi tenía una expresión en alguna ocasión que él había dejado de ser un hombre de letras para darle letras a los hombres. Nosotros tomamos esto, lo hacemos con cine y decimos nosotros decidimos dejar de ser hombres de la política para hacer y darle política a los hombres. ¡Bravo! ¡Bravo!